Muchos años después, frente al pelotón, felicidad de la ciudad de México. Fue un gran luchador por la integración regional al exigir una mayor participación de la costa en el poder y en los recursos económicos. Logró inmensas manifestaciones de apoyo cuando se lanzó como candidato presidencial correspondiente al último cuatrienio del Frente Nacional Evaristo Surdís Juliao, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario